Sí, no, si te cacho Oh, shit, un pecker, un pecker Corre, 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 corre Palanca, palanca, por favor Oh, me atacó Palanca What? ¿Por qué no funciona? Cortate Oh, shit, man Tengo harta comida, pero no sé cómo salvarme Uy, 23, weón Corre, Billy Tampoco se puede ocupar What? Ay, no sé cómo me va a escapar de este weón De verdad Me decimos estoy con Poison Uy, no, no, no Me alcanzó Piensa, Gonza Piensa, piensa, piensa ¿Cómo nos escapamos? El Poison me caga mucho, weón No sé cómo me va a desconectar Son seis segundos para desconectarse Oh, maldita araña Desconéctate, desconectate Araña, pégale No Y se cerró la puerta por encima No, no he alcanzado Yo creo que cagué Cagué No sé cómo salvarme No tengo freeze El tipo me ataca Cierra tu puerta No, 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 no Ya agarré un poquito de ventaja Apenas pase Cierra la puerta Perfecto Corre Corre Jajajaja Shit, weón Me quedan Cuatro Sharks y W Y estoy con Poison Creo que ya lo perdí No, igual está muy cerca, weón ¿Cómo? ¿Por qué corre más rápido que yo, weón? Uy, me pegó Come on Ya, parece que se rindió Se rindió Uy, qué alivio, weón Ya estaba casi out Sí No, yo estoy con Venom encima Así que Tuve suerte, weón ¿Qué? No No te creo ¿Cómo, weón? ¿Cómo? Tiene que ser otra cuenta No puede ser, weón No te la creo Qué weón más persistente, weón ¿Qué voy a hacer? Oh, ya sé lo que voy a hacer Soy demasiado inteligente, weón De repente me sorprendo a mí mismo Soy brillante, weón Eh, voy a ir a la Godward Dungeon La parte de Agility Rezale a todos los dioses Buda A todos los weones Que no tenga mucha Agility Por favor Jesús Buda Ramsés No sé Lo que sea Por favor Que no tenga la Agility Que no tenga la Agility Pasa, pasa Oh, la cagó el weón Insistente La cagó ¿Qué cosa? Odio ser Slider, weón Oh, hay un pecado, weón Estoy jugando, weón Los jugadores ¿Qué van a hacer? Cerrate Ya no me ignores No sé No sé No 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 Sí, eso Quédate bien por ahí Ándalo, Dwarf Mmm Es que weón No sé cómo me vas a salvar Está difícil Ni no tengo cómo entanglearlo ni nada No No Es el segundo que tú pierdes cerrando la puerta, weón Sí No Y No 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 A la hora de costar como un K o menos Chao, rato French Magia ¿Ronaldinho? Dale, respira, avanza, si estáis bien o no Thank you Oh Relájate, tío Ese va bueno ¿Qué pasa si le dejo pegar al Dwarf? ¿Qué pasa ahí? No le pegue ¿No le pego? No puedo atacarle tampoco Lo puedo hacer A ver Si puede, weón, si puede Si puede, maravilloso, me lo sabía Maldito Franky, el diablo ¿Qué tal si te subes y bajas por la escalera? Subes y bajas por la escalera, subes y bajas por la escalera y ya Y confúndelo 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 ¿Cómo confúndelo, weón? Confúndelo short, pero no tienes short Weón, no sé qué hacer, weón No sé qué hacer Oh my God, lo cagate Sube otra vez, sube otra vez, bolta Sube otra vez Sube otra vez Ya ¿Para qué subo? Ok, ok, escúchame, escúchame claro Sube, sube Ok, ok, escúchame, escúchame claro Baja, 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 baja Deja que el baile no le pegue Deja que el baile no le pegue Oh my God Ok, sube, sube, sube Ya, weón, sabés que lo voy a hacer a mi modo, weón ¡Corre, corre! Víjole ¡Qué culiao, weón! ¡Ay! Vino otro, vino otro, vino otro ¡Aaah! ¡Bien, droga! ¡Corre de lo que te atacó! ¡Ah, no! ¡Está bien! No, si no me puedo ganistar mientras corro Vuelvo al tiro Range Magia ¡Aaah! ¿Entreando a mi agility? ¡Ja! Agility level No le creo, no le creo ¿Quieres creerlo? ¿Encá debole? ¡Es un dame! No le creo, es algo así ¡Qué Stefano! ¡Life! ¡なら! Vamos, le pegó el Warrior. Vamos, Splash, por favor, sigo Splashando, sigo Splashando. Nos gapié. Acá los Ancum me pegan. ¿Comand? ¿Bien? No me la creo, weón. Te han dos level, dos level, dos levels. ¿Uno? No lo creo, weón. No, no, que chato de madre. Oh my god. Weón, desde Mage Bank hasta acá. Se te apretó el pelo. No, weón. No lo puedo creer. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Oh, acaba de pegar una gustión 300.000 y cu. No, 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 no.